Bienvenidos a Weasel News, quien te habla Fernando Martínez a través de la cadena número uno, Doublex Network. Esta noche tenemos un reportaje especial relacionado con una de las bandas más peligrosas dentro de la ciudad de Los Santos, Paleto Bay y también Sandy Shores. En específico, de uno de los criminales más buscado, el líder de dicha banda, el señor Coda Sousa, que bueno, se presume que es uno de los más peligrosos de todo el estado, compañera. Hola, buenas noches, mi nombre es Camilo Oliver para Weasel News y así es compañero, se encontró en las afueras de la ciudad un helicóptero en llamas en el que se halló un cuerpo calcinado, el cual según las pericias que nos han dado, fue identificado como Coda Sousa y completamente irreconocible. Chicos, vamos a la nota. Muchas gracias compañeros, aquí Apolinarios del Rancho y el día de hoy nos encontramos frente al muro del barrio de Zona Costera, por lo que quedó de él, ¿no? Como podemos ver. Esto es lo único que quedó de dicho sitio y se rumorea que aquí vivía el señor Coda Sousa, el cabecilla de la organización más conocida como La 12. Este sujeto tenía contactos en toda la ciudad y su principal alianza, y su principal alianza era lo que se le hacía chamar. ¡Ey, qué onda la c*** de tu madre! ¡Ey, qué onda la c*** de tu madre! ¿Qué estás diciendo, boludo? ¿Qué estás diciendo acá la c*** de tu madre? ¡Dale, dale, dale, arrodillate! ¡Arrodillate, viejo de c***, dale! ¡Dale! ¡Arrodillate, viejo de c***! ¡Dale! ¡Arrodillate! ¡Arrodillate, cagón, dale! ¡Pará, pará! ¡Pará, che! ¡Volvemos con ustedes en ese estudio! Estamos en la rotonda, en donde se supone fue el primer encuentro de las dos organizaciones culpables de asesinar a los policías, Adrian Power y Logan Johnson, causando destrozos por toda la ciudad de Los Santos. Varios testimonios de vecinos confirmaron una reunión justamente aquí, entre organizaciones criminales que desembocaron en la guerra por toda la isla. ¡Tiros! ¡Tiros a tu espalda, chango! ¡Deja los autos en fila, sin estorbar! ¡Uf, mijos! ¡Mi ojos! ¡Mirando para afuera, mirando para afuera! Solamente habla, Pe. Pero el resto es el licencio, por favor. ¡Buenas tardes! Todo bien, disculpe la demora. Tuvimos unos inconvenientes. Siempre listos. Nosotros vamos a cubrir la zona costera de la ciudad. ¿Está bien? Nosotros vamos a estar cubriendo barrio bajo, ¿me escucharon? No, no, no. No, te ves. Si tienes una buzita. La defendemos con la vida, ¿me escucharon? ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Aguana, guana, guana! Bueno, cabros. Estamos aquí. ¿Pero qué pasó? ¿Ves? ¿Poco y fue la perra? Tengo un problema de Virginia. A tope. ¿Pueden comenzar a rezar? Y no me mando más de dorime. Ameno, ameno, ameno. ¡Vamos, chibi, bebé! Ya, pues, cabros. Yo se los digo así nomás. Oye, quiero que vean todos esos rusos y esos mexicanos en el piso, weón. No quiero a ninguno de ustedes, ya, cabros. ¿Lo confío en ustedes como confío en mi mamá, weón? Ya, pues. Yo también confío en tu mamá. Ya, sí. Por eso. Justamente por eso, cabros. Y me faltó algo. Que no caiga a la ciudad, amén. Amén, amén. Amén. ¡Para, para, yo quiero agregar algo! Solo espero que no le venga el fantasma de Milly a Narco. El fantasma de Sophie a Bob. No, no, weón. El fantasma de Pi. A Palermo. ¿De quién? No, ¿quién es? ¿Quién es esa? ¿Cómo? ¿No te acordás quién es Tokio? Yo ya la enterré a esa, rey. ¿Están todos activos? Más que runca, rey. Sí, capitán, estamos listos. Porque está pagado, está pagado todo, está pagado, rey. No choquen, amigo. Todos juntos. Manejen todos bien, amigo. Vamos a provocar un cruce con nuestras otras organizaciones aliadas. Llegando a Cubos. Ya que estamos tan secuencia, aprovechemos y hagámosle velor y a Bato. No, bueno. Es verdad, es verdad. Está arriba, vamos a entrar. ¿Al fin? O sea, prefiero disparar primero y que mueran inocentes, la verdad. Se desmace. No, mate y después pregunto. Yo mato, yo tiro a morir y yo a matar. Ok, parada a la derecha. Sultana RS, policía encubierto. Tengan cuidado. Sí, sí. Uy, se bajó, pues. Estamos ingresando a la ciudad. La policía va. En primer instante una bravula blanca. No, tenemos que acribillar a esa policía así, ya mismo. No, son muchos. Ahí veo dos en el auto de atrás y uno en el auto de adelante. No, mira, son los Tano. Tano, ves a la policía también, ¿no? Tenemos que matarlos. Che, hay dos motos rojas con gente macaragüe. Sí, yo creo que está de blanco. No son ustedes. Tenemos que acribillarlo. Gracias, boludo. Háganle suelo al policía. Juego, 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 juego. Levante la mano, levante la mano. Levante la mano. La mano. La mano. Rápido, rápido, rápido. Dale, dale, dale. Vámonos. Listo, movimiento, movimiento, movimiento. Suban, sí, vámonos. Suban, sí, vámonos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Sí, acribillamos a un par de policías. Seguimos. No, para, para. Acribillaron. Acá me están diciendo que los paros son de la 12 contra la poli, ¿eh? Movemoslo rápido. Uy, no, me confundí. Lo dije por Discord. La puta que me parió. Tranqui, tranqui. Chill, chill. Ok, hay más policía atrás. Movimiento, 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 movimiento. ¡Muevanse! ¿Qué pasó? Chicos, nos movemos a zona barrio de altos. El que esté listo, se va. Tienen que ayudar a GB. Ya, zona barrio de altos. Ya, se van, se van, se van, se van. El camino, el camino. Estamos yendo para barrio de altos. No, pero me corre todo. La tía, va, la tía, va. Porque es lo único que tenía para tomar, dale. La obra negra, la obra negra. Se me pasan un pedo a la barrachera, dale. Vamos. Van a brindar apoyo. Yendo. Siendo a barrio de altos. Todo el que no necesite mecánico o médico se va a zona de barrio de altos. Están de negro. Ay, cómo lo esquivaste, amigo. ¿Cómo te va? Mosquetes, mosquetes, vengan, brindos. Tienen mosquetes, tengan cuidado. Me dicen que tienen mosquetes. Exactamente, ¿qué zona? Tequila, 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 tequila la suben. La calle del Tequila para arriba. La calle del Tequila para arriba. Cruz. La del Tequila para arriba, están ahí. Habían mosquetes, tengan cuidado. Tengan cuidado, hay mosquetes. Chicos, esto es suicidio, chicos. Uy, el ojo rojo. Te necesito a fusionado. Nooooo. Es a cara derecha. El cabrón, en forma. Encontramos a 2 GB muertos Y un auto se va para arriba Me escuchan, me escuchan Nooo, soy pollo, soy pollo Frena, frena, frena Es mas arriba Hay una moto, hay una moto Movete, seguilo, seguilo con el auto Trabalo, trabalo, que se va con la moto, le pegue ya La moto, la moto Escucho, disparo arriba de todo Abate a uno Abate a uno, estoy solo Y me esta rodeando No me vieron ¿Donde te choco Francia? Ahí, ahí si, abate a uno, estaba escondido Estoy yendo ahí Me pasas a buscar, salgo y nos vamos Nosotros sigamos en el estacionamiento ¿Donde estas? Tenemos que ir al garage de la Grow Shop Al garage de la Grow Shop Nos vamos Atentos, atentos Nooo, nooo Emboscada Emboscada en Grow Shop Uuuh Poli tocado, poli tocado Eh, cuidado que se cayó un poli Apurate, apurate chaval Estoy acá, estamos todos con toda la brosa Poli tocado No piques, no piques Springfield Recuerden que acá tenemos un escalero Dos poli Dos poli Uuuuh Uuuuh Ahí, rey, ahí, a la escalera, a la escalera Guarda por la calle, eh Cuando puedas andate Poli de atrás, poli de atrás Estoy escuchando voces Estoy acá con dos de la cruz Chile, venís Se fueron dos Paco ¿Arriba? No, bajo, bajé Voy a dar la vuelta No, se refueron Ya estoy cubriendo, ya estoy cubriendo la puerta acá Se fueron los Paco, se fueron los Paco ¿Tenemos policías acá abajo? Tómese el palo, tómese el palo Están todos los polis yendo con el arma larga Ojo chicos Dos autos reparados Falta la camioneta y nos vamos Muerto uno Muerto otro Muerto, muerto, muerto Muerto tres Paco Dale Autos reparados, volvemos a buscarlos Vamos otra vez, vamos otra vez que no se escuchó ¿Están listas chicas? Sí, capitán, estamos listos Sí, capitán, estamos listos Sí, capitán, estamos listos Ok, amigo Sí, capitán, no estoy listo Hay que ponga música guacho Que nuestro ritual es bailar, por favor Y yo me estoy cagando Perdón, estaba despidiendo unos amigos del interior Señorita diga Eh, ahí le mandé la frecuencia Nosotros ya estamos listos Por favor, si se pueden meter Perfecto, afirmo Se activa plan H Vamos Plan human, vamos carajo Todos adentro de human, dale Pará, que vas a sacar el acto Ok, perfecto Falta... Me parece que sí, ¿no? ¿Te parece que quería hablar vos? Perfecto Sí, sí, vamos a hacerlo, vení Bueno, guacho Es tu mensaje para los... Los vagos y los ch... Fija eso es lo que venden Pistolitas a 50 pesos Escuchá, pa Estamos acá en el human Si quieren venir a buscar No vengan de una Que la hacemos cagapa adentro Situación en la que se encuentra afuera Afirmativo A ver si le dan los huevos, guacho Tanto que la picantean Tanto que la picantean Vengan que el picante siempre va arriba del chori Dice mi abuelo Así que... Entren Que los recontra sentamos, mano Ya saben Dale, gato O no, compa O no Ay, amigo A ver qué tan machitos son esto, eh Los vagos Los vagos Los santos cagos Y la c... También Los de sombreritos Los machos jackson Cosplay Y eso que vengan Que le rompemos los jete ¿Me escucharon? No sé de quién es el número Que le voy a enviar esto Pero hágaselo llegar a todos los chupa... Que sé que uno se llama uno ¿Y sabe cuál es el uno? ¿Cuál, amigo? El que va después del dos, bro Épico Escuchame una cosita Eh... Si no vienen... Esto se va a poner aburrido, eh Así que mejor que apuren Exacto O no, compa O no que sí Afirmativo ¡Uh! Tirándose ese paso, pa Así vamos a bailar en su tubo, mamá A ver qué tan machos son, eh Dicen ser los más picantes de la ciudad, amigo ¿Por qué usted, señorita? ¿Tú el qué? ¿Va a mostrarle? Hay que ver si son los más... Mirá, mirá, mirá Mirá Ay, que ver, eh ¡Uh! Porque lo tenemos de p... ¿Me escucharon? Los bratwa Los vagos Los p... Eso Venga nomás Lo esperamos acá con pistolita Lo dormimos, manga de tonto Para mí salió bárbaro, ¿no? ¿Vos qué decís? ¿Ya saben dónde estábamos? Manga de tonto Los vamos a sentar Con sus propias armas Manga de huerfa, ¿o no? A mí fue buenísimo No, mamá No ¿Qué? ¿Te pidió Ubi? Sí, sí Ya se la mandé Y le mandé... Vení, vení Le mandé la radio, brud Le mandé la radio también Ahora entraban los rusos Y nos sentaban a todos Sí, sí ¿Vinamos los camiones? Sí, sí Vos se quedan las órdenes, Rui Dale, sigan recto, sigan recto Vamos, 8 Recto, vamos recto Si ven algo, os caigan igual, eh Ok, motos atrás, eh Motos y vehículos atrás, eh Listo Las motos, de vuelta, ¿no? Los equipos avanzaron Cayendo del mapa, repito Ok Eh, frenamos, entramos acá, muchachos Vamos, vamos, vamos Vale, vamos ¿Están ahí, amigo? Eh, cuidado, están ahí PUTAN TODOS AHÍ, TAN TODOS ARRIGADOS ¿Dios? Toma el culo ¿Dónde? Que no se escape ni uno Uy, este recol es una mierda Es una mierda eso Es una mierda eso ¿Por dónde van? Tienen cuidado a la derecha Está tocado a la izquierda ¿Por dónde están cabros? Manda Uy Me quedo fuera con el mosquito ¿Dónde andan? Digan donde andan Escuche serenas Poli, Poli viene llegando a la Poli Llega la Poli, Llega la Poli Esto es lo que tenemos que hacer Nos vamos, nos vamos La moto por la montaña igual Somos nosotros, la montaña la tenemos nosotros Nosotros Váyanse, váyanse Agarro mi moto y me voy Entonces lo que están, lo que no están acá Ya están, no están Se esconden Y esperan 15 minutos ahí Cabrón a su rancho chicos, vamos Aca Creo que ya nos quedan 18 segundos Vamos, voy para la redonda Se va a la auto, se va a la auto, se va a la auto Ey, el LG, la cucha de su puta madre de mi auto Luqueadísimo el Nissan, eh No sé quién es Luquearon el auto, listo, oh Termina esta guerra y guerra contra ustedes, manga Amarillo Limpiamos Auto amarillo Porrenlo, 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 porrenlo Bandena amarilla, bandena amarilla Disparen, disparen, disparen Están todos acá Llegan más por atrás ¿Dónde están? Todos a perseguir al auto amarillo Son ellos, son ellos Toma montaña, toma montaña con el mosquito Dejaron un auto atrás nuestro, dejaron un auto atrás nuestro Tranquilo Eh, creo que uno batido Ubicación por favor Recuerden rematar Motel de Santi De paleto, de paleto Mate uno, baje uno Seguí, seguí así, seguí así Cuidado que llegan más por atrás Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté a todos Lo maté a los dos Nos rodearon acá en cuerda R agrupación Bien, bien, bien Bajaron todo Chicos, no te voy a bajar Escuchen, escuchen Atrás del motel se están juntando todos los autos negros y amarillos Están como que, cuidado Vengan del lado de la playa Vengan del lado de la playa Confirmo, confirmo Están en la autopista, están las autopistas detrás del hotel Lo estoy viendo con el Eli Chicos, nos volvemos todos a la vía del tren para el lado de atrás, ¿les parece? Ok, agarra la vía del tren Todos agarren la vía del tren y retrocedan, ¿ok? Todos retroceden la vía del tren, pegamos la vuelta Tengo un curómetro mío Están todos acá Están todos acá Nos pincharon rueda ¿Para dónde nos dirigimos? Cerrero Todos ellos, todos ellos van a la gasolinera Están todos escondidos atrás de una piedra, ¿ah? Repito Guarda la moto Hakuchou Rosa que están... lo agarramos detrás, ¿eh? ¡Oh! ¡Me viento, manichu! ¿Cómo no se murió ese pibe? ¡Ah! 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 Esto fue una masacre Esta guerra generó disturbios por toda la ciudad Las autoridades, las autoridades lograron descubrir las identidades de la banda de la 12, los principales encargados del tráfico de droga y armas en las zonas costeras de la ciudad Una cosa muy terrible pero a la vez muy importante Se pudo obtener un video de un casamiento donde se aprecian las identidades de todos los integrantes de dicha banda El video ha sido obtenido por una fuente anónima que ha decidido no dar nombres para proteger su identidad Vamos a las imágenes Chaaaaaaaa Chaaaaaaaa Boa, re. Phu... Ahí va la pregunta Va ser, ¿quién? ¿Alguien se opone? Hable ahora o tráese para siempre ¿Quién se oponía? ¿Quién se oponía? ¿Nadie? Ah, me parecía ¿Quién se oponía? Levantá la mano al que se opone Puede besar a la novia ¿Y los votos? ¿Sin votos? ¿Hacemos los votos? ¡Besala, hijo de mierda! ¡Besala! ¡Metele la lengua hasta el fondo, rey! ¡Dale! Es que te amo, te amo con locura Gracias por elegirme a mí Entre muchas otras personas Te amo Te amo, mi amor Y no sabés cuántas, ¿eh? Y no sabés cuántas Yo acepto Señor, puede besar a la novia ¡Comele la boca, rey! ¡Dale! ¡Apretá, apretá, amigo! Como en el chat ¡Dale, apretá, apretá! ¡No, no, no! ¡Ea! ¡Bravo! ¡Ea! ¡Nos fuimos, gato! ¡No! Quedaba re bien con la canción, amigo Quedaba re bien con la canción, rollo Amigo ¡Pára, pára, 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 Fue una decisión difícil Fue una decisión difícil amigo Decisión difícil de que? Te juro que no se como decirlo porque me esta matando por dentro Te escucho Tenia dos decisiones en mente Y creo que elegía mejor Alejarte de tus manos Y ir No amigo, vos no te tenés que ir A donde te vas a ir? Pero no entiendo porque rey Si nosotros te dimos todo amigo No estamos haciendo lo mismo que antes Cambiamos todo directamente Lo único que quieres es que te cuides Porque ustedes son mi familia Agarrala No Esto es mi familia Es hora de partir rey Buena vida Ahora puedo pasar el barrio y cerrado Te dejo en la casa Larga vida la 12 rey Larga vida ustedes hermano Que dios te bendiga Que onda bro? Se fue Quien se fue? Bob Como que se fue? Simplemente se fue Pero que onda le paso algo? Contame boludo No sentia que era lo mismo Y antes de cometer una locura decidio irse Creo que hay gente en la puerta No se yo no puedo atender Me acaba de llamar Francia A ver Lo que pasa? Abrile la Francia Ahi viene Que onda? Somos uno menos Somos un o menos No lo puedo creer, boludo Pero como? Como que un o menos? Como que no cuás? Se fue Bob? Como que se fue? Ande? Eso no importa. Bob se fue de viaje. No creo que vuelva. Y eso me hace replantearme un montón de cosas. Lo único que sé ahora es que quiero un último baile. Creo que todos acá sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Afirmo. Ya después tomaremos la decisión y veremos qué prosigue. Pero hasta el momento, larga vida a la 12. Larga vida a la 12. Lo único que les voy a decir es que tenemos hasta el 23. Y si están en este cuarto es porque confío en ustedes. Estamos. Sí. Sí, sí. Afirmo. Se pueden ir. Les agradezco por tenerme acá. Ya sos de la familia, ¿no? Saben. Sí, sí. Pero saben. No hay nada que agradecer. Hermanito, tranqui. Esto queda para el rato todavía. Esperemos. No, rompemos el culo del pedo. En especial, más que nada, nosotros sabemos lo duro que fue llegar hasta acá. Viste lo que terminó quedando en el camino, así que bueno. Yo, de mi parte, quiero agradecer a todos los que están acá. Y para que necesiten, me llaman y saben qué tratar. Gracias, negro. Gracias. Y si hay que volarles la cabeza al jugo que interese, le vamos a volar la cabeza. Yo prefiero perder mi trabajo antes que perder esta hermosa familia. Lo quiero. A cada uno de ustedes. Lo que tenemos que agradecer, muchachos. En especial, Pei y Joa, a todos por dar una mano. Apoyar cada día. Y obviamente por representar los colores como se tienen que representar. Tenemos trabajo, muchachos. Último día, el 23. ¿Me escucharon? Sí. Afirmo. Afirmo. Sí. A laburar, entonces. Caminen, chicos, vamos. Qué día de mierda, ¿eh? Dios mío. Ni me lo digas. Tranquilo. Hay cosas peores. Encima, Paco, como este... San Luis se casó y yo no pude estar. Después te paso la cinta, se grabó todo. Vaya, R. Vamos, para. Yo me quedo, me voy a acostar. Dale. Descansa, amigo. Vamos mañana. Increíble lo que acabamos de vivir, Apolinario. Seguimos desde el Life Invader, conocido como el centro tecnológico más reconocido de la ciudad. Donde fue partícipe del horror. En este mismo sitio, Coda Sousa, junto a sus amigos, secuestraron a los dos policías para luego terminar con sus vidas. La verdad que sí, Susana. Está ahí que no doy más. Mira, me corrieron 40 cuadras los hijos de puta eso. Tenemos el testimonio de una señora que vivió en vivo y en directo lo que pasó aquí en este lugar. Cuéntenos, señora, ¿cómo se llama? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentina. ¿Qué tal, Valentina? Cuéntenos, ¿qué pasó? Pues la verdad que fue muy horrible. Yo estaba en la computadora escribiendo informes como todos los días. Y apareció este grupo de personas. Fue muy horrible, la verdad. ¿Qué hijos de puta? ¿Y usted se quedó escondida? Sí, justo me agarraron ahí que estaba escribiendo y me dijeron, hija de mierda, salí de acá. No. Debería con nosotros. Ay, fue horrible. No, pobrecita, señor. ¿Qué mal le habrá pasado? Bueno, señora, quédense tranquila que ya los van a agarrar, esos hijos de puta. Muchas gracias, querido. Muchas gracias por su testimonio y quédense tranquila. Ya los van a agarrar, ¿no es cierto, Susana? Eso espero, querido. La verdad que yo también estoy muy agustiado como la señora. Conmovedores palabras. Conmovedores palabras. Vuelvemos a esto. No leen ahí. Ah, la mierda. Están faceros, muchachos. Y es un día de gala. Lo aguanto 12, che. ¿Cómo anda, Cruz? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, compa. Te vengo a pedir un favor, a intercambiar favor por favor, Rey. Dime, ¿qué le interesa? Necesito molotops. ¿Tenés? Y no, compa. No tengo ni bala. Imaginate la situación que estamos. Recién venimos, estábamos robando bala por la calle. Nos cruzamos a dos crips. Ahí, a la vuelta de su barrio, en la... Creo que uno de ustedes me dio, porque estaba esa camioneta merodeando. Sí. Ese es el favor que te hicimos nosotros a vos. Ahora nosotros tenemos problemas con los crips, porque los acribillaron en la puerta de nuestra casa, amigo. Sí, igual. Mirá que si ustedes tienen problemas con los crips, uno de los azules pasó en moto y vio que éramos de nosotros de rosa. Así que tranqui, que a vos no te vamos a dar ningún problema. Yo te quería proponer una cosita. Ojo, escucho. Nosotros queremos agarrar a dos de esos polis, que son altos rangos, que lo tenemos muy bien investigado, que seguramente hasta ustedes lo conocen, y lo queremos hacer pija. Porque los chabones andan metiéndose donde no se tienen que meter, rompiéndonos las pijas todos los días, flasheando multas que no tienen que poner y cagándonos los planes en todo sentido. Pero bueno, como son altos rangos, obviamente, y son dos polis, se nos va a complicar un poco encontrarlos al mismo tiempo a los dos. Y lo queremos hacer eso, encontrarlos al mismo tiempo. Yo lo que le quería preguntar a ustedes era si estaban disponibles también, para segundiarme, obviamente, que sí, porque cuando te diga el nombre seguro se te va a hacer agua en la navaja. Me escucho. Logan Johnson. El Kinder. Y el otro? El huevo Kinder, más conocido como el huevo Kinder. El otro es el cabeza de plastic, más conocido como el cabeza de metal. Me encanta. Viene buscando cobre y me llevo oro, rey. Te escucho, número. ¿Cómo te agendo? ¿Como Kenai? ¿Vos? Escuchame, escuchame, ponle. Yo te agendo como autotune. Te agendo ahí como... Ahí va. Acércate, acércate, acércate. Acércate, acércate. Que fiche la patente, que fiche la patente. ¡Eh, Cruz! Las doce, las doce, las doce. ¡Eh, Cruz! Chupame a este rey. Las doce, las doce, las doce. ¡Eh, eh, la boca del dedo! Las doce. Sacame el auto blanco adelante, amigo, por favor. Dale, arrancá. Salimos a las nuestras cristales sintiados, las marcas de Pocah. Dale, dale, a ver si lo quita ganar algún partido, ¿vale? El otro está armado, enemigo de las minas, enemigo sintiado, en la nueva camilao. Che, ¿qué la llevan un blista, hijo de puta? No, hay tanta regla. Va a comer afuera y le cae con este, esta porosa de auge. Silencio, ¿qué onda, boludo? Silencio, por los 5.000, locura. ¡Eh, silencio! ¡Plutón! ¿Cómo andas? Este es anónimo. Bueno, muchachos, ¿todo bien? Todo tranquilo. Pedí que hagan palmas. Mucha fue tal. ¿Cómo? Bueno, necesito una reunión con los dos líderes, por favor. Va, vení por acá. Me causa mucho este anónimo. Quiero agarrar a Logan Johnson y a Power. Y ustedes se van a encargar de eso. ¿Adrián Power? ¿De ambos? Exactamente. Exactamente. Eso sí, tengan en cuenta una cosa. Estamos hablando de dos oficiales de alto mando. Una vez que los capturen, sepa que toda la policía va a estar trae de ustedes y también de la cruz. Yo lo único que quiero es la cabeza del huevo, Kinder. Después hago lo que me pida. Usted consiga a Logan Johnson y de por hecho su cambio de identidad. ¡Apa! ¿Así que escuchó mis peticiones, señor? Sí. Van a ir a Leif Invader. Elijan entre ustedes quiénes son los seis que van a estar adentro del robo. En ese momento que estén adentro, yo activaré la alarma del lugar y caerá la policía. ¿Ok? Los demás deben estar escondidos a los alrededores para cuando llegue la policía, emboscarlos. La idea no es matarlos. ¿Ok? Es secuestrarlos. ¡Levantate ahí! ¡Vamos! Ya tienen el helicóptero a River Life. Venga, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Todos arrodillados uno al lado del otro. Y ahora les explico el plan. Vamos. Esperá que los cacheo. Ok, ok. No le roben nada, boludo. No le roben nada. Es al pedo. Déjenlo. Sí, capaz que tiene una pinta. No. Nuestra misión es más importante. No, no, no es robar eso. Chicos, átenle la mano y los pies lo dejan en el piso. ¿Ok? Nada más. No le roben. Ok. Igual vos tenés que dar la señal en cuanto lleguemos. Vos mirá que tenemos poli alrededor. Tenemos que hacer un poco... Escúchame una cosa. Nosotros vamos a salir cada uno con un rehén apuntándole a la cabeza. Esa es la señal, amigo. ¿Ok? Ok, pero bueno. Entonces los que estén viendo avisen porque nosotros... Yo te aviso, listo. Yo te aviso. Pero hagan silencio en radio entonces. Bien. ¿Qué va a querer por los rehenes? Uy, pero va directo al grano. Nunca se puede hablar con usted, oficial, ¿eh? Y no estoy con ganas de hacerme amigo de alguien que esté enmascarado con rehenes y con una bandana en la cara. No. Mirá. Mire, si entra oficial, vamos a un cuartito y le muestro mi cara. No. Dale, oficial. No quiere saber quién es. Vamos, ya para la ubicación, ¿eh? ¿No quiere hablar de tú a tú? ¿Me conozco? Me cago. No, estoy seguro que me conoce. No, no, no. Ah. Dale, oficial. Yo sé que quiere ver mi cara. ¿Qué ubicación, tonto? Si no se lo tiene. Nos hemos cruzado en varias ocasiones, oficial. Perfecto, estamos. Ahora, chicos, vamos. ¡Ahora! Salimos. Tengo la polio atrás, ¿eh? Sí, no importa, no importa. Dale, viste que más que te salió. Viste, dale, levantá la mano. Dale. ¿Qué carajo pasó? ¡No, no, no, no! No disparen, no disparen, no disparen, no disparen. Chicos, necesito que salgamos todos de acá. Todos de acá juntos. Súmanse a los autos. Voy a ir a una patrulla. Las patrullas tienen GPS. Se bajan y se van en los autos en los que vinimos. Venga, uno más acá, la chero. Ahí está, está perfecto. Listo. Listo. Todo lo que es comunicación, radio, todo. No sé de dónde hay que ir. Chicos, ya, en el skyline de atrás, chicos, vamos. Escuchemos una cosa. Entramos al túnel y salimos para el otro lado, amigo. O sea, hacemos un reverso y ahí vamos. Es que para atrás está la poli, ¿eh? Sí, sí. No, pero sí. Para allá, para la sand. Hay que perder a la izquierda. O doble a la cara izquierda y vamos todos por abajo. O doble a la cara izquierda. Ok, listo. Sí, doble a la cara izquierda. Sí, sí, para que toca el recamino. ¿Lo tomó chubulante alguno? ¿Lo tomó chubulante alguno? Estampón militar, ¿ustedes decían? Afirma. Paso militar a la izquierda. Vale, vale. Sí, sí, sí. Ya sé. Imagínate. Ojo, atardito. Por acá no pasa. Están muy en campo abierto, ¿eh? Nada, pero este lo tení yo, amigo. Tranquilo. Hay una patrucha antes del túnel de militar. Ojo con el Lely. Nos dio Lely. Che, yo me escapé con el huevo Kinder, ¿eh? Ya lo tengo. Escuchen, escuchen. Todos nos escapamos. Pero si la policía no nos está siguiendo. No. No sabe mi nombre. Sí, créeme que lo tengo tatuado tu nombre. Sí, Copito. Venía a la puerta principal. Acá te compré. Mañana mismo te cambio la identidad. No me preguntes. ¿Cómo no me preguntes por qué estoy acá? Y por qué estoy así. Ahora entiendo por qué estuviste tanto tiempo sin aparecer, ¿eh? ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo se encuentra? Bien. Les comunico. Sé, P, que usted tiene muchas ganas de acribillar y matar a Johnson, ¿verdad? Afirmo. Esta es la idea que le planteé tanto al hacker de mi izquierda como a su mano derecha. Pero dejarlo. Dejarlo que se vaya de acá. Y que si bien quede tan hecho mierda que no pueda tener tanto flashback de lo que pasó. Le lleguen la información de los videos. Le llegue... ¿Te confía que un policía va a hacer eso? Tal cual. Nosotros tenemos planeado desaparecer por un tiempo. Solamente... Gente, votación. Votación. Levante la mano de todo lo que estamos acá. Levante la mano. ¿Quién es la organización, muchachos? Vos hablas por tu organización, yo por la mía y él por la de él. Bueno, somos cuatro ahora que nos ponemos. Mi organización ya vota. Lo vamos a ver algo. Está bien, pero los hackers no están tan comprometidos como nosotros. Exacto. A ver... O sea, literalmente ustedes son los medios comprometidos, muchachos. Los hackers y ustedes. Los más jugados somos nosotros. Y yo creo... A vos te lo digo, Palermo. Que en caso de que nosotros... Dejarlo vivo a ese chabón. Como escuchaste acá a la persona de atrás. Corremos el 50% de que nos va a estar buscando todo el SWAT por la calle. Vamos a cerrar esto. ¿Puedo hablar? No está siendo usted Palermo y ya vamos a tomar una decisión porque no vamos a llegar a nada así. Adelante. ¿Usted sabe el respeto que le tengo a su organización? ¿Sabe que daría la vida por todos ustedes? Pero yo no perdí amigos, familiares, colegas en vano. Alguien que me pase la navaja. No apoyo su idea, Palermo. Como dijo Palermo, yo también lo respeto a ustedes y por eso mismo elegimos su bando a la hora de darnos tiro con los rusos. Que eso no sé si ustedes saben, pero me costó la vida de uno de mis compañeros. Ayer por lo que me dijeron los vecinos, los rusos cayeron en la rotonda y asesinaron a Marcus Cain, arco. Lo asesinaron, lo acribillaron, lo prendieron fuego y a nosotros nos dejaron todo apuñalado en la misma rotonda, casi súper grave y hasta a mi casa me prendieron fuego. Y todo por dar el pecho por ustedes muchachos, así que yo lo único que les pido es que ustedes ahora respeten la votación que estamos haciendo y que se repete la decisión. Muchachos, los entiendo perfectamente. ¿Puedo decir una cosa? ¿Para? ¿Puedo decir una cosa? Yo estuve en Federal y estuvieron hablando absolutamente de todo esto. ¿Está bien? Acabo de perder a tres de mis hombres por agarrar estos dos per... Cuanto Bianco saben que los respeto, pero yo les voy a cortar la cabeza. ¿Se están divirtiendo con el juguete? Sí, sí. No da mucha infobiti, ¿qué digamos? Necesito espacio. Bienvenido, rey. Necesito espacio, por favor, respeto. Esperad un segundo que activamos la cámara. Pancá, pancá. Conoce todos, por favor. Che. ¿Cómo andabas? ¿Sabes quién soy yo? No. Edificio, ¿te acordás mi nombre? Un gusto. Un placer. ¿Cómo andas, rey? ¿Sabes quién soy yo? Un placer. Todas las veces al que me rompiste la pija, ¿te acordás la concha de tu madre? ¿Qué te dije yo? Que no te metas conmigo, listo. ¿Cómo andas, rey? ¿Todo bien? Vas a terminar igual que el chupapija de cabeza de metal. Estoy seguro que no me conoces igual. Adrián Pau. No, no son importantes para mí. Ah, huevo kinder. ¿Tuviste rompiendo mucho? Esa es una mesa que solo, por favor. ¿Estuviste rompiendo muchísimo? Juego kinder. ¿Con qué intención, amigo? ¿Terminar así? ¿Por qué? Rompiendo mucho la pija. No sé qué. Uno puede hacer su trabajo, pero hay ciertas cosas que tiene que evitar. Tiene que mirar para otro lado. Mire lo que hace el cabrón. Juego kinder, somos el yi y el yang. Estamos con el mismo peinado, mismo color, uno blanco y el otro negro. ¿Sabes qué pasa? Cuando se junta el yi y el yang, se mueren todos los putos polis. JB, ¿tiene algo para decir? En el momento. Sé que no va a reconocer este rostro, pero todo esto, esta situación, la provocaron las policías. Así que voy a ahorrar mi saliva y lo único que voy a decir va a ser arriba de Archie. Mi nombre es Jaime. Estoy cansado de la corrupción y de la injusticia que hay en esta ciudad. Vinimos a poner un alto esto. Nosotros somos Antrax y los tenemos vigilados. Nos vemos en otra vida, Rey. Estamos peladitos. Nos vemos pelado. Que se pare, que se pare, que se pare. No, 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 no. Casi, casi. Está todo bien. Que se pare, boludo. Espacio, deje el espacio. La concha de tu madre. Va a poder. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, huevo kinder, la rica concha de tu madre? No, pero la c*** que me parió. Jefe. Córranse, córranse. Deje el espacio. No me la conté. Menos mal no me hicieron. Lo único que se encontraron fueron a los policías mutilados y desmembrados. Se comentan que las razones para dicho acto tan atroz fue por el interés de parte de la policía para poder terminar con la delincuencia de la ciudad de Los Santos. Sin aceptar las amenazas que les hicieron durante muchísimo tiempo. Los oficiales que juraron lealtad a la bandera dieron su vida para cambiar la de los ciudadanos de todos los santos. Desde Weasel News les mandamos fuerzas a todos los familiares de estos grandes héroes. Y sobre todo agradecemos que el destino haya hecho justicia. Muy buenas noches. Aquí Fernando Martínez y mi compañera. Camila Oliver y que tengan unas muy buenas noches. ¡Uh, miren! Este debe tener cosas exquisitas, ¿eh? ¡Busquen, busquen, chicos! ¡Busquen la comida de hoy, caramba! ¡Uh, primo! ¡Encontré un AK-47! ¡No, si no tengo una DP, amigo! ¡No me vengas con eso, eh! Parece que en este negocio no le gustan mucho las armas, ¿eh? ¡No, no! ¡Guarda eso! ¡Guarda eso! Que te pueden ver los de la tienda. Escúchame una cosa. Venga, venga. Venga, vamos. Sí, sí. ¿Qué onda, compa? ¿Cómo andas, copito? ¿Cómo te encuentras? Chúpame la p***. ¡Bua, bua, 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 bua! ¿Qué onda, hombre? ¿Qué onda, hombre? ¿Te acordás que no se está siguiendo la policía, no? Y seguís igual de pelotudo, ¿eh? No cambiaste ni un poquito. ¿Cómo dices que no va, compañero? Estamos aquí con una raza de compañeros haciendo una cuestión, compañero. Ahí va, me encanta. Estamos en problemas policiales, entonces tenemos que andar cambiando la boca, cambiando las caras, cambiando todo, compañero. Vos sabés, vos sabés, escuchame una cosita. ¿Te parece juntarnos en breve para hablar unos últimos temitas? Obviamente, gato con bota. Vamos de una. Mándeme saludar a Shrek, por favor. Dale, yo le mando. Me dicen Antonio Banderas. Antonio Banderas. La bandera la clavé en la playa, pa. Porque mi territorio ahora que vos te vas. Jeje, olvidate. Escuchame una cosita. Aguante, libre. Yo resuelvo algunas cositas, tengo que ir a comprar unos vehículos y después nos juntamos, ¿está bien? Perfecto dirigido, compa. Más sobera que ahora calcular, porque nosotros estamos todos ready y todos juntos, ya vimos. Escuchame una cosita. ¿Te parece tipo una AM? Porque hay un inconveniente. Ustedes no nos van a encontrar, somos fantasmas. Nosotros también, compa. Estamos en el agua. Andamos en el agua, bro. Eh, compañero, que estamos a dos kilómetros de cerca. Nos andamos moviendo un barco, imagínate. ¿En serio? Mío, entonces, ¿por qué no vienen a esta ubicación y nos hacemos un encuentro en la playa? Nosotros estamos de... No quiero... De... ¿Cómo se diría? De viajeros, me explico. Venimos de Santiago del Estero, somos todos primos, nos cogemos todos con todos. Uh, ojo, como... Ojo ahí, compa, eh. Yo, mi último primo que tuve de Santiago del Estero me terminó c***iendo. Ya, por eso te lo digo, eh. Es una buena... Nada, a veces se me escapa, viste, y me c***o que otro, pero tranquilo, no se preocupe. Perfecto, bro. Entonces, escuchame. ¿Te parece hacerlo ahora ya? Nosotros ya estamos todos on. Y sí, pelotudito de mierda, ¿qué te estoy diciendo? Pero me dijiste a la una, la concha de tu madre, falta media hora. Bueno, pero si estás deambulando con una lancha por el agua y venía donde estoy yo y al pingo. Dale. Híjole, a la ver... ¿Qué le parece la camioneta? Eso era de lo que estaba hablando, mi niño. ¿Y para cuántas personas es? Más o menos. Pues no lo sabremos, así que hay que subirnos. Tú o sea, mi amor. A ver, vamos a subirnos. Me pinche un kilómetro, güey. Oh, sí, se puede. Tú o sea, alguien más, a ver. Sí. Tú o sea. Subite, subite. Sí, 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 sí. Perfecto. Estamos a punto de emprender una nueva vida, ¿me escucharon? A ver, señorita, ¿le puedo pedir si me deja manejar? Le agradecería mucho. Eh, manden a la piba esta al fondo, ¿eh? Pa' que... Pa' disimular, ¿viste? No, ¿qué haces? No, pero vos sos pelotudo. Eh, pero subite yo primero, pendejo. Vamos, ahora cuando el video me estuvo, ¿dónde se estuve? Eh, compañero que está manejando, usted me va a tener que comprar una garganta, hijo perra. Me va a tener que comprar una garganta, hijo de puta. Eh, escuchame una cosita. Tendríamos... Uy, me cagué todo. ¿Qué haces? No, no, este es un tarado. No, no, no. ¿Qué pasa? Yo no lo conozco. Yo no lo conozco, ni en pedo ese. Yo no lo conozco. Amigo, literalmente, ¿sabés a quién me vais a acordar? No lo voy a decir, pero bueno. Amigo, que no... Sí, sí. Amigo, no me sigas, sí. Está como... Está más narco que antes, enfermo. Tiene una puta llamaja y está vestido como un gánster. No, hasta que no te cambie y no nos conocemos. Saludos, mijo. Pero muéstrame cómo está vestido, vato. No, pero, 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 vamos a bajar un rato, vamos a bajar un rato, que mire. ¿Cómo, cómo nos estamos vestiendo? Nosotros somos de Santiago del Estero. No, compañero. No, mirá, no, no, este p***o pa' disimular. Este pa' disimular no entiende nada, eh. Mirá, acá tenemos la Cázaro, antes. Allí tenemos la Fogatita. Acá vivimos a partir de ahora, eh. Espérame. Ok. Me pasaste... Bajen, bajen todos, chicos. Tenemos un nuevo hogar, eh. Bajen, un Cázaro, ¿eh? Sí, tengan cuidado con el fueguito que tenemos que cocinar los cangrejos, eh. Recuerdo haber abatido un par de rechugas en este... Alguno que me pase, por favor, el celular, por favor, que tengo que mandar un mensajito. Muchas gracias. Tengo que traer más celulares desde la casa. Por favor, nos ponemos sentaditos todos, como si estuviéramos, eh, no sé, acampando. Usted me entiende. ¿Y por qué nos ponemos en la fogata, gilipollas? Pero hay que ser cuidados. Porque algún pelotudo se va a prender fuego y yo no pienso llamar al Same. Salid ahí, salid ahí que sos un peligro. Algunos centímetros más tarde. Uh, qué va. ¡No! Corré, corrí. Me he salvado, estamos agradecidos. Pues mira, pues mira quién es el pelotudo que se quemó. Pero yo dije que no quería acercarme cerca de la chimenea esta. Y acá estamos. Bueno, acá podemos hablar bien igual. Y acá estamos, después de la masacre que hicimos, escapando de la chuta. Vamos a dar el pingo. Pero esperá, creo que me tienen que contactar y yo. ¿Usted cree que tengo un teléfono satelital? Soy de Campos de Santiago del Estero. Oye, primo, pero no sé. Mi novia siento que me está engañando. Le quieren hackear el Facebook. ¿Yo puedo por eso, eh? Busqué por YouTube, pero no, no aparece nada. Son puras vergas. ¿Cómo no? Yo después te enseño a hackear, eh. ¡Ay, no sube esta verga! ¡Dale, que arranque! Me parece que alguno se va a tener que bajar, empujar, eh. Ninguno, manga de ratones, bájense, empujar, que nos quedamos. Ahora, cuando agarremos la bajada, esto va de ruta atlántica. Pero en la subida no hablemos. La subida era el problemita. El tema es que somos más del límite que se permite. Vayámonos de esta granja. La concha es la norma. ¡Azusté por la granja! ¡Arranque! ¡No, esto va! ¡No! ¡No, piado! ¡Vale la concha! ¡No! ¡Tire para la derecha! ¡Empuje para la derecha! ¡Pero, pelotudo! Compañero, casi se pasa en el acento, hijo de puta. ¡Con empujar para la derecha! ¡Soy otro! ¡No voy a tolerar! ¡Eh, amigo! ¡Eh, amigo, creo que de acá adentro! ¡Que no hayan decidido! ¡Volando, pues! ¡Por ahí estoy! ¡Pero cómo piensa bajar ahí este! ¡Por ahí estoy! ¡Amigos, no sabéis! ¡Qué buena! ¡Qué buena foto esta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se te fue el acento! ¡No! ¡Te lo decía por esto! ¡Intente sacar una virrita a este! ¡Parece que estoy jugando al aula! ¡Tengo algo que tengo cositas que decir! ¡A ver, hagámoslo! ¡Qué pasó! Yo pensé que luego de que nuestro compañero Bob haya vuelto para esa última misión No habíamos convencido para quedarse Pero me parece que me equivoqué, muchachos Y cito ¡Te voy a extrañar mucho, hermano! ¡Quiero que siempre tengas en cuenta todo lo que aprendimos en familia! ¡Y que la banda siga creciendo! Lo único que tengo para decirte es te amo Y gracias por darme todo desde el principio Y yo gracias a eso Di todo hasta el final Un minuto de silencio Para Bato que estamos... Digo, un minuto de silencio Para Bob No se murió ni nada Pero nos abandonó el culiao No sé por qué le otorgamos un minuto ¡Porque es familia, carajo! En la familia se le otorga un minuto Y el que habla en ese minuto Yo le pego un tiro que no me va a la verga Un minuto Y contando desde ahora ¡Me la jalo! ¡Me lo estamos! Un minuto de silencio Y contando desde ahora Bueno, ahora Contar desde ahora Y un minuto de silencio Y contando desde ahora ¿Ya pasó? ¡Ahora poneme una cumbiancha ¡Y caminen, perra! ¡Vamos! ¡No es más gratis, por favor! ¡No lo puedo creer! ¡Ahí va! ¡Déjole! ¡Sos un minuto de Gott! ¡Sos un minuto de Gott! Parece resentido este tema Después de lo que hicimos, ¿eh? ¡Dos, un botón! ¡Bob! ¡Nunca vi un policía! ¡Tan amargo como vos! ¡Dale, vos! Pedazo de venido Es bobo, amigo Literal, es bobo, eh Estamos muy cerquita, falta poquito, eh, dale que llegamos Tenemos que ahí llegar Y tenemos que ir a comprar el auto inútil Seis horas después Yo lo que digo, vamos a la playa y tenemos un ratito ahí, viste Pero maneja bien en contramano, gilipollas No te olvides que estoy acá arriba Copito Digo, te come Tony, escuchame una cosita, ya tengo tu mercancía En el lugar pautado Perfecto, compa, nosotros seguimos cagándonos a tiro Hasta la... para que me cueste Tranquilo, tranquilo Uno más dos, ¿cuánto es? Uno más dos, tres, mi rey Bueno, 45 minutos más Ok, bueno, dale, dale, dale Esperemos que sí, no sé, vamos a ver que me depara el destino, vio Perfecto, compa Siga, siga, vaya con Dios José María Listorti, rey Amigo Tonight Let's go Darlene 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 ¿Alguna propuesta de que hacer, muchachos? No nos vamos al banco No, bueno, algo lógico, porfa ¿Qué les pinta hacer, muchachos, entonces? Lo que te diga Pelotudo, si estoy preguntando es porque no sé Vamos a estar todo el día acá calentándonos los huevos A ver, tenemos que esperar a los rositas Y los rositas creo que están en guerra Sí, me dijeron que más o menos 40 minutitos Pero eso me lo dijeron hace 20 minutitos Ok, o sea, cuando los terminen de pijarlos Esos azulcitos Vienen pa' acá Claro Eso parece Básicamente, sí, porque no pegan una, wey Básicamente tenemos que pegar A la guerra la perdimos por culpa de esos gatos, wey No, wey Que putos a la verga, rositas No, re caliente Sí, que se vayan a subir el autotune a otro lado, wey No, no me spoileé la película, eh Que ustedes dijeron muerto y al toque murió la Oh ¡Tarán! Eh, la concha de tu No, no, no What the fuck ¿No? ¿Esa de sale? ¿Cual es? Pero ¿cómo lo ha hecho, compañero? ¿Sariste de otro multiverso? Caballero, mire, caballero Yo no sé qué dice usted Caballero, espéreme Porque yo puedo explicarle esto Pero la ciudad nuestra Mi auto, mi auto es invisible De verdad, mirá Tenemos el auto de Batman, caballero Muéstrele, 3, 2, 1 Ahora, caballero Dios Yo lo veo Mire, mírelo Escuchame una cosita, pelotudo Nos interrumpieron, estamos moviendo a Spider-Man Así que agarrá las cosas y dejáte romper las pelotas Dame nada La concha de tu madre ¿Qué te pone exquisito ahora, eh? ¿O quieren ver a Spider-Man con nosotros? Ey, amigo Amigo, muere Peter Parker, la concha de mi madre Bueno, decíle a Peter Parker que me chupen las dos bolas Y dame mi 3.000 de meta gratis, dale ¿Qué es 3.000 de meta gratis, pelotudo de mierda? No, ¿qué te pasa? La concha de tu madre me interrumpió No, le di al otro, no Girame, girame mi droga Porque le voy a la poli donde está No, no, votame eso de los vagos ¿Qué dijiste? No, que soltame, pelotudo, que tengo una molotov en la mano Inútil ¿Alguien dijo vagos? Ojito Ojito Los vagos son tremendos zapos, boludo A mí me parece perca Y juego con eso Che, ustedes con esa ropa van a terminar igual que los anteriores, eh Escuchame una cosita Venga, caballero Escuchame una cosita de pelotudo Anda a buscar la meta y tu regalito, dale Dejá de llorar, así, dejá de llorar, escucha de tu mamá ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde? Caballero Le trajo un regalito, caballero Dame un bambén en bolto Dámelo, dámelo Alejese un poco, así le entrego las cosas ¿Qué pasó con los guantes azules, muchachos? ¿Saben algo? No, no me volvieron a contactar, eh Estamos de la pelota ¿Se habrán prendido? Ahora, compa Arriba las manos Ahora, 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 sí, sí, sí No son las redonditas No, no, bravo, no No No, a mí no No, no pasó nada, amigo Anda con los regalitos, vaya con Dios Nos hablamos entre mañana y pasado, ¿te parece? Perfectutti, pero vos no te ibas a la mierda, caballero Claro, pero mañana, digo, estando, amigo Te dije que mueve 23 pelotuitos de mierda Ah, pero ¿pa' qué mierda nos juntamos hoy, entonces? Yo no te quiero ni ver a vos, pelotuitos ¿Qué dijiste? Estamos llegando a la casa del faro Igualmente no me parece un lugar muy seguro como para quedarme Yo, la verdad, sigo prefiriendo la playa Porque, qué sé yo, si un helicóptero le pinta O si hacen, no sé ¿Cómo andas, mijo? Perdón Vengo hablando así como un pelotudo Hace días ¿Cómo andas, meca? Me voy a hacer dos preguntas Por favor, te escucho ¿Qué es ese cambio tan radical? ¿Y qué es ese camioneta? ¿Qué es ese cambio tan radical? Vení, pibe, me parece que vos y yo tenemos que charlar, me parece Caminá Y creo que si te veo así Desde que te fuiste nos metimos en más problemas Secuestramos a dos oficiales de la policía Les cortamos la cabeza ¿Pero a qué policiales dicen estas? A la cabeza digo jalata, cruz y al huevo kinder Esperabas menos de nosotros La verdad que no Y vos pensé que iba así por tu fan, Justin Bieber No, Justin Bieber yo lo conozco hace poquito Me enteré que trata mal a sus alumnos Pero a sus aprendices, mejor dicho Pero nada más, vio Hasta el momento no nos tocó las narices Y no me incumbe Asumió hace poco Al cargo al mando Esas de ciertas fuentes que no llegaron Escuchame una cosita vos Porque vos te fuiste una semana Pero en esa semana cambió la vida de todos Nos estamos refugiando Estamos viviendo en caravanas En camionetas Estamos aislados de la sociedad Todo bien material Ya no nos interesa Te llamé porque tengo que decirte varias cosas Y ponerte en contexto Hace varias semanas que estamos parando aquí Y no tuvimos ningún inconveniente Este va a ser el punto de encuentro Para futuras reuniones Si te agarran a vos Nos pueden agarrar a nosotros Así que te ruego Encarecidamente Que cambies tu apariencia Trates de disimular Te compres otros autos Trata de no llevar armas encima No hagas como yo, por favor Ah, llevas cervezas Claro, cervezas para tomar Sentate alrededor del fuego Que tenemos muchas cosas para hablar Y creo que sos El primero que tendría que comenzar, ¿no? Pero la cuestión es que Me caía súper bien Digamos que entre todo Y sentí que fue una pérdida muy grande para mí Entonces Decidí apartarme un tiempo de la banda Y me vine para acá ¿Y sos consciente que en ese tiempo que te fuiste Podríamos haber muerto todos? ¿Te enteraste de la destrucción de un búnker En la ciudad? Bueno Nosotros luego de asesinar a esos dos muchachos Fuimos rodeados por la policía Entraron al búnker de Guantobianco A los tiros, con autos Nosotros nos defendimos Y le pusimos el pecho a las balas Y gracias a Dios pudimos salir con vida Pero ahí faltabas vos ¿Cómo vas a enmendar tu error? No sé Lindo atardecer, ¿eh? Creo que únicamente cuando comenzamos la banda Estábamos así sentados Nos juntábamos a boludear Y bueno, después ya pasando el tiempo Dejamos el boludeo de lado Y empezamos a Ponernos un poco más serio Yo sé que hace tiempo no es lo mismo Pero seguimos siendo una familia Y lo que menos hay que hacer ahora Es separarnos Ah, uno está peor que el otro Uno se parece a John Wick y el otro ¿Yo soy John Wick? A mí me culió treor Sí, boludo No, bueno Fachero, ¿no? Facherito, ¿no? Eso es lindo ¿Cómo? Cabarreros No, guacho Dígame ¿Cómo se encuentran? Creo que se confundieron, ¿eh? Ajá, me confundí Claro Estamos acá comiendo una salchichita, ¿vio? Ajá Me invita Una, cabarrero Acá, por favor, siéntese aquí con nosotros ¿Quiere que me siente con usted? Claro, por favor Tú me siento No, señorita No hace falta la navaja Están cortaditas las salchichitas, ¿eh? Yo voy a cortar otra cosa ¿Quiere? No, ¿cómo otra cosa, señorita? Me parece que se confundieron de ser humano, ¿eh? ¿Usted cree? Claro Usted no es el señor Sousa El caballero no es el señor Swagger Eso es lo que ellos dicen Eso es lo que ellos dicen ¿Quién dice, caballero? Ah, no sé Usted, creo A ver Agarrame el de remerritas, Didas Arranquemos a cortar dedos No, ¿cómo? ¿cómo? No, pero ¿Pero por qué, pobre? ¿Qué va, caballero? ¿Cómo es su nombre, caballero? El mío Bob Swagger Muy bien Así que usted ¿Qué hace con unos vagabundos? Vagabundos, al parecer, ¿no? Por lo que veo Por lo tanto, usted no tiene idea ¿Dónde está el señor Sousa, no? Me apena, la verdad Bien, perfecto Entonces, los fusilos, caballeros No, que se lo diga ¿No? No les haga nada ¿Quién le dijo que...? ¿Qué pasó? ¿Quién es usted, entonces? Me está buscando a mí, ¿no? Claramente ¿Qué sucedió, caballero? Mirren las condiciones que está De rodillas, tú Tranquilo, que la barra es falsa, ¿no? De rodillas No les haga nada a ellos No, me voy a divertir ¿Y el caballero a su derracha? ¿Va a decir su nombre? ¿O le toca arrancar la barba con la navaja? Y, no sé, cortarle un dedo Mandárselo al policía corrupto Y que me dé a quién carajo es Soy short, japonés Caballeros, caballeros Mirren las condiciones que nos tuvimos que encontrar Me apena, la verdad Coménteme, ¿qué sucedió? A ver, ¿qué pasó? Eligieron el bando equivocado Ahora tengo que estar de noche A mitad de la noche Buscándolos por toda la puta ciudad No, mi excusa ¿Viven en esta mierda ahora? ¿Y te...? ¿Estamos prófugos? Están prófugos ¿Y el resto de gente dónde está? No tengo idea ¿Tiene idea? Están todos prófugos Así es Nos busca el LSPD Por matar a dos oficiales de alto rango Los busca Trabajo mal hecho, entonces ¿No recuerda que una vez Usted hizo un trabajo para... Claro Tenemos que matar como cuatro policías ¿Y los tres se los llevé yo? ¿Se acuerda, no? Sí Excelente trabajo Pero luego decidió disparar contra mi gente ¿Usted? Una organización que... Le fue mal el otro día ¿Se escuchó? ¿Se enterró? Corre la voz rápido en Barrios Bajos ¿Verdad? Bastante, bastante rápido diría Aunque ya no estoy mucho por esos lados No está mucho por esos lados Y le recomiendo que no Echó un vistazo a su barrio Hace tiempo que no vamos por ahí No, tampoco vuelve a la ciudad Hace tiempo que no va por ahí Bueno Básicamente Entró una cuadrilla mía A desvalijar todo No hay absolutamente nada Todo lo que quedaba Ya no existe En realidad estoy esperando Que me manden la ubicación Del resto de su gente Para ir a terminar de aniquilarlos ¿Qué le parece? ¿Pero te crees que eso va a pasar? Soy bastante inteligente No sé si va a... No sé si va a... ¿A dónde está el resto de su gente? Camerero A ver... Tic-tac, tic-tac Bueno, me parece que alguien va a sufrir un par de quemaduras un poco graves Por mi familia tranquilamente No tengo idea No tengo idea de conoco No tiene idea No lo sé Bien, 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 bien Bien, bien, bien Terminen los siete Ya no es tan difícil Mandarlo 20 metros bajo tierra Porque ya lo están Mígame vos No Vamos a salir de esta Vamos a salir de esta Vos Es un idiota Es un idiota Me escuchaste vos No Amigo Amigo Sigue el chino Tú dime Afermo Contra la puta piedra Amigo No, no Déjelo, déjelo Déjelo Vamos No Camine para adelante No Camine para adelante No Llévelo de los pelos, punto siete No Lo pone de rodillas No, por favor, no No, por favor Coménteme ¿Qué sabe de los italianos? Absolutamente todo Absolutamente todo ¿Dónde está el búnker? Hay un problema Todo lo que usted sabe Hay un problema No hay un puto problema No hay un problema Sí, el problema lo tiene usted ahora y su compañero No, no, por favor No, por favor Llame El búnker se destruyó Fallecieron Dos altos mandos De esa organización Y perdí contacto No, no, por favor Se ve que tan buena organización no era entonces ¡No! Tranquilos Les juro que no hace nada A ver, sigo escuchando Es lo último que sé Sigo escuchando Nos encomendaron Déjeme atender a mi compañero Por favor La verdad No me es suficiente Por lo menos Para salvar a su compañero ¿Usted? Agárralo Vemos Apunte Punto 7 No, por favor No No, no, disparen Por favor ¿Algo más? ¿Qué quiere decir su compañero? ¿Cabarrero? Solamente conocía a uno de los italianos ¿A quién? ¿A quién? Una tal Melina Schneider Que falleció hace poco Melina Schneider No me siento Miren ustedes ¿Con qué sabrugida? Nuestras conclusiones serán ciertas Ajá Ajá ¿Y el novio tenía algo que ver? No, jefe Venga para aquí Venga para aquí ¿No conoce ningún novio? No, negativo ¿Por qué siento que me está mintiendo Y le veo volar la puta cabeza? No estoy hablando con usted ¿Era trabajo solamente, japonés? Sí, solo trabajo Bueno Esto también entra abajo Fuego ¡No! ¡No! ¡No, amigo, no! ¡No, amigo, no! ¡Por favor! ¿Ahora qué prefieres? ¿Las balas o los billetes? La familia La familia ¿Una del piso o cuá? Se nota 48 horas caballeros ¿Ok? 48 Bueno, caballero en realidad 48 horas ¿Lo entendió? No, basta Basta, basta Sí Sí, 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 sí Me voy No entendió Me voy, me voy Perfecto Excelente Creo que el mensaje está bastante claro Todas las unidades, muévanse No, por favor Tic Tic Toc Tic Toc Por favor No Rata, amigo Rata Rata ¿Qué pasó? Amigos, nos atacaron Nos atacó ¿Qué? Nos atacó la mafia Estoy en la playa Estoy en la playa Dejá de hablar así, pelotudo Pasa, amigo Bob y Río Están heridos, amigo Estamos en la playa En el mismo lugar de ayer El ir rápido, por favor Pasa, amigo Hijo de puta Río ¿Qué te dije? En el norte hay muchos animales Amigo, Río No, amigo Nos atacó la mafia Río y Bob Están inconscientes Están en el grave ¿Cómo es que la mafia? Dejá de hablar así Basta, amigo Basta Estamos yendo al hospital ¿Qué pasó? ¿A qué hospital, Juan? Al hospital de la ciudad, amigo Ya, voy al tiro, Juan Espérame Dale, por favor, apurate Oye, tranqui, Juan No te alteres Porque los pagos Cuidado, Juan Cuidado, en serio, Juan Sí, amigo Estamos yendo para allá Dale, apurate Chile está acá, amigo Está acá, Chile Ahí está arriba, boludo Está con suero Está con suero No entre, no entre, amigo Te tenés que desinfectar El COVID Vengan, vengan Que les cuento todo ¿Te dijeron algo? No sé ¿Cómo te encuentras, viejo? ¿Cómo puedo estar? Sabés que somos tus primos Y acá te damos, ¿no? En las buenas y en las malas Lo sé En la familia lo es todo Vamos Ponete fuerte, pelotudo Dale No, no, no Ay, Dios mío Vengan que aquí no nos ve la cámara Escuchemos una cosa Primero hay alguno que me preste un poquito de barba falsa Segundo Si la policía pregunta no lo conocemos, ¿ok? Tenemos que seguir nuestro papel No podemos seguir perdiendo a la gente nuestra Ustedes acaban de ver a la policía en el hall Nos están buscando Esto es muy importante y por eso Amigos, no nos tienen que agarrar, ¿ok? Vamos a salir juntos de esta ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Señores Sí Sí Bob está estable, sí Les comento lo que tenía Estamos Realizando un injerto En su brazo izquierdo Debido a que las quemaduras fueron bastante extensas Y requiere El injerto Su cortadura que tenía en el pecho De aproximadamente 7 centímetros Y se realizaron cinturas para cerrar la misma Pero está bien Su brazo derecho tenía quemaduras graves Pero no requería de injerto, ¿sí? Se debridó la herida Es decir, se retiró piel hasta llegar a tejido sano Y va a estar bien por ahora Seguimos en cirugía Pero vamos a hacer todo lo posible Para que siga así la situación Y pueda continuar fuera de peligro Me alegra escucharlo, señor Perfecto Muy amable Continúen esperando acá Sí, nosotros ya terminamos Vale, gracias Muchas gracias El plan es el siguiente ¿Te parece? Me he visto como médico Traigo la ambulancia y nos vamos rápido Espérenme un segundo Silencio Aguarden Aguarden ¡Escúchenme! Escúchenme una cosa El plan va a ser el siguiente Nos vamos a vestir de paramédicos Yo, Roger Y necesito uno más Lo que necesito que ustedes dos hagan Es lo siguiente Va a estar uno en el lobby del hospital Otro en el pasillo principal del hospital Escuchemos una cosa ¿Me estás escuchando? Nos tenemos que vestir lo antes posible Después de vestirnos ¿Está bien? Vamos a entrar con el médico Que va a controlar Que nosotros movamos los cuerpos Y los vamos a subir a la ambulancia Mientras ellos nos calean ¿Ok? Ahora te llamo Sí, se está saliendo Una enfermera Están saliendo ¿Pero quién está saliendo? Bob ¿Pero saliendo de dónde? Por la parte de atrás Ah, ok Eh, ahí está yendo Silencio Bob Buenas Venga, venga Tranquilo Bob Vas a estar bien Tranquilo Bob Ya tenemos a Bob en la ambulancia Con suero y estable Ahí sale Sale R, ¿ok? Cambio Los quiero a todos Una vez salga R Dirigiéndose a la casa de Chile Ahí está saliendo R Está saliendo R Perfecto Listo Los de adentro se van Se van, se van Manda en ubicación de la casa de R Ahí está, ahora sí Acordate que tenés el GPS activado ¿Lo podés activar vos? No es cuenta de servicio Está bien Está bien la decisión Afirmo, afirmo Estamos yendo ¿Vos te pensás que voy por un lugar público, boludo? Nadie, nadie se dio cuenta Salió perfecto Vamos, muévanse Bajo al otro Agarra al otro Vení conmigo Chile, dale Que estamos entrando Pero me tenés que abrir la puerta, pelotudo Andás subiendo rápido Está abierta Está abierta Está abierta Perdón, estoy muy nervioso ¿Vas a subir, hermano? Excelente trabajo, Chile Ahí va Yo te lo dejo Ahí, venga, doctor Venga Estables van a estar No tienen ningún problema Ya Ok Lo que les hace falta es reposo Nada más ahora Ok, muchísimas gracias, doctor No hay problema Ay, Dios ¿Cuánto sería todo, doctor? Yo ya les dije Yo no cobro por este tipo de asistencia ¿Sabe que tiene? ¿Sabe que puede contar con nosotros cuando lo necesite, no? Sí Vení, narco Narco ¿Qué pasó? Río y Bob Están heridos, amigos Están estables, pero Sufrimos un ataque La mafia nos atacó Escuchame una cosa, amigo O sea, el primero que se lo digo Me dijeron que si no me voy en 48 horas Los van a matar a todos ustedes, amigo No sé, yo los mato primero No quiero perder más gente Por favor Le dije que en unas horas va a aparecer un cuerpo mío Entre comillas mío Para que me declare muerto y todo ¿Está bien? Ya está todo hablado, pero Amigo No me voy a poder quedar Me voy a tener que ir, amigo ¿Por qué? Entre manos Nos cuidamos entre todos Viva la 12, carajo Viva la 12 Viva la 12 Viva la 12 Viva la 12 Los voy a extrañar Si tengo tiempo No se va a dar detalles, chicos Creo que es mejor no saber a dónde va Para por si agarren a uno de nosotros Así que No preguntemos Hice todos los preparativos, muchachos No se preocupen Y creo que lo que acaban de escuchar De mi parte Quede entre nosotros Pero no se preocupen Está Perfecto Silencio Narco, ¿está el helicóptero? ¿Qué helicóptero? ¿Dónde se va, pinche? Escuchame una cosa, Francia ¿Quién lo va a manejar? Van a quedar a cargo Silencio Van a quedar a cargo Río y Swagger ¿Está bien? Yo me voy a ir Doy un paso al costado Vos no estuviste No, ¿por qué, patrón? Lo voy a extrañar mucho No quiero que se vayan Mientras estuviste en la prisión Al boludo que por fin me quedé con la banda Vos para su jefe Mientras estuviste en prisión Pasaron un montón de cosas Una de ellas es que Nos hicieron una redada En la playa Y dejaron a Bobby arriba En ese estado No, me robaron la play La concha de la lora Tranquilo Yo no voy a hacer mierda ¿Querés que me ve que hagan caso Este hijo de puta La que me haga reenzongar Le pasa un cuchillo de cuello a cuello Vos viejito, quédate ahí Que tenés que tomar las pastillas seguro Chau, papi Chau, hermano Se van a aparecer a mí Así ¿Por lo cornudo? ¿Así de buitre? Sí, claro Por eso Métale a esta señora, chile Lo vuelvo a encontrar A la mierda Acuérdate que primero Tienes que pasar por mí Después por Río Después por Panermo Para pasar a ser Chau, rey Chau, rey Dejame que te quito Francia No hay nada Hijo de puta Tienes que no, amigo Una gana Que tengas polvo Que tengas polvo Vos la hacés pasar Bien cuando estás mal Francia Ojalá que me cuide al muchacho Yo no voy a estar ahí Yo siempre estoy Para los últimos No importa Yo cuido a todos Los voy a estrenar, chicos Con ustedes comenzó todo Les agradezco Por dar la vida por mí Por la organización Todavía no sé qué voy a hacer No sé si voy a volver Pero sé que dejo a las dos En buenas manos Río Sí, mi hermano Espero que ahora que tenés el poder No mates a nadie, por favor Está bien Tener un poco de compasión Con la gente que no entiende Voy a hacer lo posible Por esperarte a que llegue algo Para hacer mierda En un momento Irresponsal Hijo de puta Ese es el problema, chicos No sé si voy a volver Así que les deseo Una buena vida Y ojalá nos veamos Ojalá Ojalá Se escriba No, me da una paja Escribir rey Me di cuenta Dejame algún recuerdo al men Hijo de puta El reloj El gorro Lo que sea Un forro usado Pinchado No importa La plata del banco Un auto blindado Algo, viste El ADP Y el ACA Que tenés encima Algo Esa que te llevan la valija La molotov Chau, chicos Me fui Larga vida a la 12 Vení, P Antes que te vayas Quiero comunicarles a todos Que por las situaciones Que estábamos pasando Todos juntos Como banda Quería decirles De que yo le estaba ocultando De que yo y Ibi Vamos a ser padres No me di cuenta Sí, sí Con esa barriga Nadie se da cuenta ¡Vamos! ¡Felicidades los novios! Quería decírselo a P Más que nada Porque es el que No va a estar En la ciudad ¿Cómo se va a llamar el nene? ¿Tené un caramelito P? Shaden no Shaden no Ryder Ryder se va a llamar Ryder 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 Se va a llamar Rani Ryder Se va a llamar Rani Caliado a pecado Tenemos que ver el nombre John Me alegra tener una buena noticia Antes de irme Esperemos que no salga Tan pelotudo como vos No bueno No bueno Espero que no Felicidades Felicidades hermano Gracias hermano Felicidades Señorita Muchas gracias Señora Doña Sí bueno Te voy a extrañar bro Te voy a extrañar hermano Saluden Saluden antes de que se vaya Te quiero mucho Yo también bro Una vuelta por la ciudad Antes de irnos Me encantaría Muchas gracias Saluden antes de que se vaya Y ya Saluden antes de que se vaya Yo sé que estoy de infiltrado, que la LSPD me busca y todo, pero me tenías que mandar en un avión de carga a la concha de tu madre. Te agradezco todo lo que hiciste por mí estos años, me voy a extrañar a mi sugar daddy. ¿Quién va a ser? Menos mal que está el rastista y el otro como para hacer plata, ¿no? Así es, mi papá me llegó a contar muy buenas anécdotas y después los viví en persona. Te agradezco todo lo que hiciste por él y lo que hiciste por mí. Chau, bro. Chau. 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 Chau.